Boludito, muy caminado, ¿cuánto? 33, 32, 30 para arrancarnos, 30 para arrancarnos, 28 y voy para quién, 28 y voy para quién, 25, 200, 500, 700, 7, 200, 500, 700, 28, 100, 200, 28, 100, 28, 100 pesos, una, dos, 28, 100 pesos, que doy, veinti, wey, Marchetti, todos los están los novillos, valdrán 35,000 pesos, 33,000, 33,000, 33,000 pesos, la novillo pesada y vendida, va, 300, 500, 700, 34, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 35, 200, 300, 400, 600, 800, 36, 6, 2, 100, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 3, 7, 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 8, 4, 200, 4, 500, 38, 200 a la 1, 38, 200 a la 2 y en 38, 220, wey, Valencia, en 30 días de plazo para el pago, de Iñani Marcalicia, poniéndole la misma plaza que dice que va, ¿cuánto le quiere poner? 28, 27, 27, 25,000 pesos, hoy vendido va, 200, 500, 700, 26, 200, 500, 700, 27, 200, 500, 700, 28, 27, 500, 700, 28, 200, 300, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 29, 28, 900, 2, 28, 900, 22, 28, 900, 22. Días de plato para el pago 28. ¿Los arranco para quién? 26, 200, 500, 700, 700, 700, 700, 200, 200, 300, 400, 75, 76, 77, 77, 79, 28, 808, 2, 800, a la 1, 800, a la 2, 28 mil 100 pesos que noíberto. Don Heriberto. 26, 45 días 19, dijimos, ¿no? 18. 100, 100, 200, 400, 500, 600. Seiscientos, setecientos, ochocientos... ...Nueve, cien, quedaste, dos enjecias, está bien... ...Nueve, cien, una, nueve, cien, dos, diecin... ...Fiejos, con los lagos poniéndole plata... ...que dicen que vayan... ...¿cuántas valen millonares, cuáles? 25, 24, 23, 23, 23... ...¿Vendido? 100, 200, 300, 400, 500... ...24, 400... ...¿24, una, 24... 2400, 200, 2400 y vendido. Por favor, vamos rápido, que valen, ¿cuánto le quieren poner? 19, lo arranco, 18, 500, 18, 500, 600, 700, 800, 900, 19, 18, 900, 19, ¿para quién? 18, 900, 19, 900, 9200, 9100, 19, 120, Arce, ¿cuánto señor? 24 y vendido, va, 24, 1, 24, 2, 100, 100, 300, 400, 500, 600, 500, 1, 502, 24, 500, quedó y 25. Marca y señal líquida de Curone, ¿mito? Correal 113, los 60, 30 y 60 días de plazo para el pago, ternerazo, señal y marca líquida de Curone, ¿cuánto? Los 20 para arrancarlo, 19 mil pesos y vendido va, 19 mil, 100, 200, 300, 400, 500, 10, 500, 600, 700, 800, 900, 20 mil. Ah, claro, y ahora me dejan a mí, 20 mil, 100, 200, 300, 400, 20 mil, 300, unado y en 20 mil, 300. Los tazos de terneros, el señor, campo nomás le hace falta. Campo malo, ¿dónde están los papeanos? Ah, que se dedican a la hembra los papeanos. 60 días de plazo para el pago, 19 arrancos, ¿para quién? 19, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 200, 200, 300, 200, 200, 200, 300, 400, 200, 200, 600, 700, 400, 200, 700, 700, 200, 700, 700, 700, 700, 200, 200, 700, 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 700 ¡Gracias!